Ojo a este video chicos, desde ya les digo que tienen que verlo completo Generalmente yo no suelo traer trucos entre martes, miércoles, a no ser que sea jueves después de la actualización del juego Pero el día de hoy lo amerita chicos, y es que está pasando algo curioso y quiero que presten atención Lo primero a decirles chicos que hay un truco que está funcionando de los 4 pares de bolas, en este caso doradas Y es que chicos, a mi de 5 lanzamientos que he hecho, 3 me han salido bolas negras y 2 me han salido con rayo Y si no vamos a verlo chicos, vamos a verlo porque la verdad es que promete estos trucos chicos Como ustedes pueden ver mi cuenta tenía más de 150 mil game points, lo van a ver quizás desordenado ahí Porque he tratado de ordenar los ball openings para que quede más ameno Y pues como ustedes pueden ver chicos, hago el truco de los 4 pares Y pues lo que pasa es que al principio no me estaba saliendo lo que es bola negra Pero como ven, se queda al costadito de la bola negra Bueno, yo decía, vamos a seguir intentándolo Lo seguía intentando chicos, y ahora lo que pasaba en el segundo lanzamiento Es que nuevamente chicos, pues me hace lo que vendría a ser el... Me hace nuevamente esta especie de bug, porque yo le llamo bug chicos No puede haber tanta coincidencia que después de hacer nuevamente esto Se quede al costadito de la bola negra Yo pensaba que me iba a hacer el bug, pero no me lo hace Ya para el tercer lanzamiento chicos, ojo a esto Pasa el milagro o el bug o como ustedes quieran llamarlo Porque está funcionando chicos, no puede ser que de 5, 3 me salgan bolas negras Entonces nuevamente le doy chicos, 1, cuento los pares Cuento el segundo par, el tercero y en el cuarto le doy chicos Y como ustedes pueden ver, ya, ya, ahora es bola negra Y la primera no es con rayo, tranquilos que viene Benatia ahí Luego de esto chicos, sigo intentando, sigo intentando, sigo intentando Y pues, en este caso, nuevamente vamos a hacer el siguiente lanzamiento Que pues, en este caso chicos, ustedes van a ver Como, 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 como nos va a salir otra bola negrita Bueno, yo sigo contando los pares, ya pasó el primero, el segundo Voy con el tercero en el cuarto, nuevamente le doy Y otra bola negra, pero esta vez con rayo Y me sale Robert Lewandowski Ojo con Robert Lewandowski, tremendo chicos, tremendo crack Vamos ahora con el siguiente lanzamiento y último Recuerden ya tenemos dos, dos de dos, perdón, cuatro de dos Y luego vamos con el siguiente ahí A ver, vamos a, vamos a ver como en este caso Nos sale otro rayito Chicos, pues funciona, funciona cien por cien Yo lo he probado y a ustedes lo van a ver Ahí está un par, ya pasó el primero Vamos con el segundo, el tercero, el cuarto Y ahí le damos nuevamente Y otra bola negra chicos Y nos sale otro rayo Con lo que me lleva a decirles que este truco está funcionando cien por cien Aprovechen el bug, aprovechen el truco porque está funcionando Pero ojo, esto ya va para todos los que se quedaron hasta el final de este video Que si tú te quedaste eres afortunado porque te voy a decir una clave Y es que chicos, lo que ustedes están viendo acá son cortes de lo que yo me he grabado Pero como lo he sacado y he logrado que me salgan tantos jugadores así Pues hay un truco chicos Solo para lo, si tú te quedaste eres afortunado porque te lo voy a decir Y es que entre cada lanzamiento que ustedes hagan No importa si les salga bola negra o bola dorada Tienen que cerrar el juego y abrirlo después de dos minutos Que eso es lo que yo he utilizado en cada lanzamiento Haciendo esto yo les puedo garantizar Que al menos una bola negra les va a salir Yo no sé si sea con rayo Pero eso es lo que hay chicos Así es que de esta manera termino el video Ya les dejaré un box draw por acá Probando este truco porque la verdad es que promete chicos Y nada más que decirles que si no quieren perderse el mejor contenido de este canal Suscríbase, denle like y activanme la campanita Porque chicos yo subo los videos probando Que Dios me los bendiga grandemente Y nos vemos en un próximo video Y pues como siempre puede haber personas que duden de que me salió realmente en mi cuenta Lo voy a mostrar Ahora mismo estoy entrando al juego para que vean Para que salgan de las dudas y no digan Bueno lo cogiste de otro video Franklin lo cogiste de acá Estás robando contenido Pues vamos a verlo Voy a entrar automáticamente en mi cuenta O ya estoy entrando Ustedes lo van a ver Y acá tenemos pues Que me he quedado sin Sin Game Points Vamos a ver si es mi cuenta efectivamente Vamos a entrar a la información de usuario Ahí está Ustedes ven que dice Franklin Perú Ahí está lo que utilizo normalmente Y vamos a mi plantilla Que es muy conocida Con mi Gullit Lamentable Con mis dos Neymars Que deben de estar ahí Y pues ahí está chicos Esa es la plantilla Con mi Messi de 100 Esa es mi tercera plantilla Voy a hacer el cambio a la plantilla principal Para que vean que no es fake Voy a colocar esta Que utilizo generalmente Para que vean que es real Porque tengo que hacer Tengo que dar la certificación Ahí está chicos Esa es mi cuenta Esta es mi cuenta 100% Ahí está un Neymar Y por acá lo tengo al otro Ahí está el otro Neymar Ahí está el Salah que me salió El Oblak que me salió Y vamos con los jugadores chicos Que me habían salido Ahí está el Luka Modric Que vieron en el video Aquí está el Robert Lewandowski Que también vieron en el video Y el otro es Benatia ¿Dónde estás Benatia querido? A ver, a ver, a ver A ver si aparece por acá Que era Defensor Defensor Este es Ahí está Los tres jugadores Lo tienen en mi cuenta Así es que chicos No sigan dudando Que es 100% real No fake Acá no mentimos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.